hey qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de vex code para robótica méxico mi nombre es blando navarro y lo que vamos a aprender es hacer este ejercicio este ya lo habíamos hecho en otro anterior pero esto lo vamos a aprender a hacer con bloques de control ya saben que le pueden poner pausa al vídeo este de para que funcionó ya sé que le podemos poner ya sé que le pueden poner pausa el vídeo para que intenten hacerlo de todas maneras aquí se les enseñamos y se va a hacer de esta manera como pueden ver utilizamos el bloque de repetición y vamos a ver cómo funciona como pueden ver es un bloque que repite o sea que es un bloque que puede dar la habilidad de que repite lo que está en su interior durante un número determinado de veces ok se va a utilizar la llamada pila para repetición de todo esto a qué me refiero perdóname la pila es de que cuando llega a esta parte último se va a repetir porque ya está determinado por un rango o sea está condicionado a que se repita la pila tantas veces hasta que se termine de hasta que se cumple el número como pueden ver se pueden poner dentro de unos y otros este concepto se llama anidación o a qué me refiero este sobre este sobre este sobre este ya pueden poner esto por ejemplo de que bueno vamos a poner un ejemplo proyecto parada ahí está podemos poner que de vuelta y tal y se espere aquí tres segundos para que se vuelva a utilizar eso es una esto es de que es por una cantidad específica de tiempo antes de pasar al siguiente bloque que es éste elija una cantidad de tiempo el bloque espera aceptar puede aceptar decimales enteros o bloques numéricos pero como pueden ver va en funcionamiento como pueden ver avanza da vuelta se espera los tres segundos después de los tres segundos vuelve a avanzar y sigue se va a repetir avanza se espera otros tres segundos y después de que se espera los tres segundos vuelve a avanzar y se repite lo mismo así es como está funcionando esto este vídeo tal vez pueda ser corto o no pero esto es para que entiendan un poco más lo que son bloques de control para que puedan darse un poco más del entendimiento de los bloques de control ya saben que si les gustó el vídeo por favor denle like suscríbanse activan las notificaciones para un nuevo vídeo si tienen dudas déjenos las cajas de los comentarios y las estaremos respondiendo y nos vemos en un nuevo vídeo adiós